Eli, comenzamos contigo. Ya que se vaya, no tiene nada que hacer aquí. Ya avanzo demasiado. Ya me tienes tan a... No seguirte. Y además, de repente, ya... Aunque me cae bien, quería o quiere que seamos cuatro. Y eso no es justo, llevarse a personas entre las patas, no más porque sí. Me dijo que iba a votar por mí, entonces... Voto por Itzel. Creo que ya estuvo mucho tiempo de más aquí. Y ahora, como que tiene un problema también médico, por eso voto por Itzel. Maldado y es patético, John. El que más se burla de mí. Da igual. Porque creo que es el único disponible. De ahí en fuera todos o tienen inmunidad o están asociados, entonces, como sé que yo voy a salir sentenciado. Pues ya vámonos contra los fuertes, ¿no? Para medirnos. Y sí, seguimos. Porque sabemos que tenemos nada más. No. 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 No.